muy satisfechos y muy agradecidos con con toda la gente que nos ha recibido en sus casas agradecidísima de que me metan hasta la cocina hasta la sala hasta ver un enfermo que tienen dentro de su casa porque sabes que esos esos son los problemas que realmente ahorita hay que atender en piedras negues hay que atender a esas personas que no tienen que no tiene nada en su cocina no tiene nada que comer pues nosotros estamos ofreciendo el como con comedores con programas que nos quitaron y que vamos a regresar con todos ellos para toda la gente de piedras negras con las personas que están enfermas y no pueden ser atendidas no tienen que les dé una aspirina aunque sea vamos a atender las necesitan áreas en donde estar cerquita de su casa todas esas plazas todas esas canchas que tenemos que son parte del municipio que son dueño el municipio necesitamos arreglarlo esas necesidades que tiene la gente de piedras negras es lo que necesitamos para que la sociedad viva mejor viva con tranquilidad que realmente nos pongamos en sus zapatos y veamos lo que necesitan no tienen para el taxi para llegar a una macro plaza por ejemplo el desarrollo de piedras negras está construido y está proyectado lo vamos a continuar pero nuestro principal objetivo es esas necesidades cubrirlas de las familias de piedras negras nos surge nos surge que veamos por la gente que más nos necesita y van a estar abiertas las puertas de la presidencia para toda la gente de piedras negras porque la presidencia es la casa de todos y los funcionarios estamos para atender para servir y para resolver los invito este 6 de junio que voten por norma treviño por el pri por el diputado por marcos villarreal juntos con ustedes haremos de piedras negras lo mejor de la frontera